hola qué tal amigos les traigo el vídeo de la tienda del día 3 de abril del 2024 antes de continuar en la pestaña de apoya a un creador vamos a poner rinox 940 esto me estaría ayudando mucho vamos a comenzar por ofertas y lotes especiales como ven se siguen manteniendo los mismos al igual que el paquete de guardianes de la galaxia y el club de fornite sigue estando el de ares el pase de festival sigue estando igual y también lo que es el lote de durburger y paradero playero la parte de los autos potenciadores ruedas el lote masamune y también el lote maclaren son los que se siguen manteniendo la parte de las canciones como ven no se ha añadido ninguna nueva y tampoco en los instrumentos se sigue manteniendo el lote de lady gaga y tenemos estas nuevas skins en toque característico la skin de honda acechadora pantanosa rex estos tres emotes y también regresó la de atrapamoscas 2000 pavos este pico en 800 está a la delta en 1200 y la skin de silencioso en 1200 pavos la parte de pioneros tenemos la de lima limón 1200 la de sig 1200 este pico en 500 y tiro certero en 800 pavos en estilos originales seguimos teniendo la de obra y 1200 tarjeta fritanga 800 salchichón sirena la de blanco y estos emotes al igual que este sigue manteniendo el lote de casillero de banderita y tenemos de regreso el lote de equipamiento de guardianes de la tierra al igual que pues todo el lote de guardianes de la tierra lo que es la colaboración con invencible y por último sigue estando disponible el lote de lewis hamilton como ven pues ya quitaron todo lo de marvel y se añadió la colaboración con invencible esto sería todo amigos recuerden que me pueden apoyar mucho en la parte de apoyar a un creador poniendo rinox 940 la verdad que eso me ayuda bastante esto sería todo amigos no olviden dejar su like comentar compartir suscribirse hasta la próxima